Muy buenas noches, bienvenidos a su espacio El Análisis de la Noticia. Es un gusto compartir con usted como de lunes a viernes y por supuesto con Yulio Talamonti, mi compañero de fórmula. ¿Cómo estás, Yulio? Buenas noches. Bien, buenas noches, Sandy. ¿Tú qué tal? ¿Lista para los análisis de esta noche? Así es, por cierto, están bastante variados, pero sobre todo le damos seguimiento a un caso que ha estado acaparando la atención en los últimos días y es relacionado a lo ocurrido en Ciudad Peronia. Porque recordemos que el Ejecutivo decretó o, bueno, dio a conocer sobre la solicitud de un estado de calamidad. Este debía conocerse ante el Congreso de la República y hoy por falta de quórum no se logró la aprobación. A un paso estaban los diputados de ratificar, modificar o improbar el estado de calamidad enviado por el organismo ejecutivo para declarar estado de calamidad en regalito de Dios y Nueva Esperanza, zona 8 de Villanueva. Pero ante la falta de quórum, el Pleno del Congreso de la República no alcanzó el debate en tercera lectura, aprobación por artículos y redacción final, por lo que venció el plazo. Mire, es lamentable realmente que la ausencia de muchos diputados, aquí habíamos más de 60 diputados responsables que consideramos que esto que está sucediendo ahí en Ciudad Peronia es delicado. El Estado tiene que poner sus ojos sobre ese tema, aquí no se aprobó el estado de calamidad. Sin embargo, yo creo que el gobierno central tiene las herramientas necesarias para actuar y de actuar de forma inmediata. Si no lo hace, puede convertirse en una tragedia y ya la problemática ya existe, ahí hay que trasladar a esa población a otro lugar, hay que darles vivienda. Pero yo creo que el gobierno central tiene esas herramientas, entonces solo es que actúen, lamentablemente en el Congreso no pasó, pero ellos lo pueden hacer a través de las herramientas que ya tienen. El gobierno central informó en días anteriores que de no ratificarse el estado de calamidad en las dos colonias de Ciudad Peronia, la ayuda para brindarles una vivienda sería por medio del Ministerio de Comunicaciones, quienes solicitarán una ampliación de presupuesto al Ministerio de Finanzas para que por medio de Fofavi se subsidie la construcción de 128 casas. Empecemos con el análisis. Para el conocimiento y también para la ratificación de un estado de calamidad, vamos a ver lo que nos dice la ley. Y es que, escuche usted, por favor, se necesita en primera instancia que haya sesión plenaria en el Congreso de la República, ello requiere la presencia dentro del pleno de al menos 80 diputados. El día de hoy esto no fue posible y entonces no se conoció precisamente en tercera lectura el tema del estado de calamidad para Ciudad Peronia, porque en el Congreso únicamente llegaron a ver en su mejor, entre comillas, mejor momento, 62 diputados. Imagínense ustedes, con esto la petición que fue emitida por el Poder Ejecutivo prescribió, hay que decirlo, ¿verdad? Por lo cual, en todo caso, deberá de volverse a emitir en Consejo de Ministros una nueva solicitud hacia el Congreso de la República. Esto denota una falta de responsabilidad por parte de los diputados ausentes ante este tema que hoy por hoy, Sandy, está afectando a miles de guatemaltecos en Ciudad Peronia. Exactamente. La verdad que es un tema que se debería de conocer de urgencia. De urgencia. Porque hay situaciones que no se pueden ir prolongando y hay temas que son de interés nacional y este es uno de ellos. Es correcto. Es decir, dejar claro, ¿lo van a aprobar o no? Exacto. Pero no darles este tiempo, porque ya van varios días en los cuales el Ejecutivo trasladó y que, recordemos, la segunda ocasión en la que los diputados conocen también el proyecto. Tienes toda la razón. Hoy se esperaba en tercera lectura que los diputados dijeran bueno, sí nos parece y lo vamos a aprobar y a ratificar, por ende, hay que hacerle tales correcciones o simple y sencillamente, por estos motivos, causas y razones, lo vamos a desestimar. Pero es que ni siquiera hubo pleno y esto a mí me llama la atención, porque entonces uno puede pensar en una sola palabra, irresponsabilidad. ¿Cómo puede ser posible, si estamos viendo que se le está cayendo la casa, literalmente, a estas personas, que los dejen así, ¿para cuándo? Para la próxima semana, ¿cuándo se va a volver a reunir el Congreso? El próximo martes, ¿no? En reunión ordinaria. Y especialmente en este tiempo que cuesta sesionar, hay que mostrarlo, pero los diputados también tienen que ser responsables en el hecho que hay temas de los cuales también deben conocer, deben tener el corum necesario, porque por falta de corum precisamente es que no se lleva, no continúa esta sesión y por lo tanto no se pudo entonces conocer si lo aprobaban o no. Pero para poder fortalecer este tema, hay otros datos que les quiero mostrar. Y es respecto a los comentarios, las reacciones que algunos diputados han tenido respecto al proyecto de ley del estado de calamidad. Los congresistas reaccionaron de la siguiente forma, por ejemplo, algunos señalan una mala redacción en la solicitud del estado de calamidad porque no fue identificada la entidad responsable. Mientras que otros legisladores criticaron la postura de sus compañeros al no presentarse a atender este grave problema también. Bien, entonces recordemos que de esta manera solamente se ha perdido tiempo, que es valioso en este momento, y además se pierden recursos. No se da respuesta pronta a las personas que están esperando una solución y también una respuesta efectiva a la situación de emergencia que se ha presentado. Esto no se da. Entonces, en cuanto a la justificación de que, bueno, es que no existe claridad en cuanto a la redacción del proyecto de ley, disculpen, pero los diputados tienen la facultad de poder mejorar la redacción y de hecho, por eso el proceso de aprobación de ley está. Primera lectura, segunda lectura, tercera lectura, redacción final. Sí, Sandy, es que esto realmente no... Si era la excusa, no es excusa para nada. ¿Por qué? Porque, bueno, aceptemos entonces, supongamos, yo no sé, no he visto cuál es la solicitud concreta del Ejecutivo en cuanto a su redacción, me refiero. Si es que no se identificó, como dicen los diputados, cuál va a ser la entidad rectora en este caso, que parece iba a ser, ¿verdad? O así se pretendía que fuese el Ministerio de... de Vivienda, el Ministerio de Vivienda. De Comunicaciones. De Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Muchas gracias, Sandy. Vaya, si no lo puso el Poder Ejecutivo, como tú dices... Que no coloquen ellos. No pueden mandar el Congreso de la República, esta es una excusa burda, es no cumplir con su trabajo, no cumplir con su labor y dejar en la indefensión total, como quien dice, no me importa. Por lo menos para decir, no estoy de acuerdo por esto, hubieran llegado los diputados. Exactamente. Y si no, pues quienes tienen esas dudas, porque no citan a las personas correspondientes, llegan a un acuerdo, bueno, reunámonos, hagamos esto, porque es algo que se necesita, porque hay que ver entonces ahí el interés. Y también hay que mencionar algo, también, pues, bueno, reconocer los diputados que sí llegaron, que mostraron ese interés. Los 62, ¿verdad? Lamentablemente se necesitan más, y esos más no sabemos, sí. Una, están dentro de los que se encuentran con dudas respecto a la redacción, respecto a algunos temas, bueno, que citen, que aclaren esta situación, que se reúnan, que establezcan una mesa, aún no sé, en el Congreso, para que de esta forma se llegue a un acuerdo. Para eso están las reuniones de jefe de bancada, donde deberían ahí retomar el tema e impulsarlo también, ¿no? Es correcto, Sandy. A mí lo que me preocupa, al final de cuentas, es cómo la población, en este caso, muy concretamente ahí en la zona 8 de Villanueva, ciudad Peronia, pues, dirán, bueno, ¿y entonces qué no les importamos? Bueno, ¿y entonces qué no les interesamos? Habrán diputados, seguro que los hay, que están representando a ese distrito electoral, y que muy probablemente el día de hoy ni siquiera fueron a poner la cara por quienes son sus electores, por quienes son las personas a quienes ellos se deben. Pero es que esto ya es una cuestión, yo te diría, Sandy, casi de humanidad, ¿no? Porque tampoco es que se puede dejar en la indefensión completamente a estas personas. Siquiera para responder y evacuarlos y accionar rápidamente, hubiesen llegado. Te digo, lo hubiesen llegado. Claro. Ya, igual no sirve de nada. Por supuesto que no. Es un tema que necesita la atención urgente, porque ¿hace cuántos días es que ocurrió esta emergencia? La semana pasada. Estamos hablando de una semana. Estamos hablando de una semana, Sandy. Solo quien vive la situación puede imaginar si puede estar en ese escenario que están viviendo los pobladores de nuevo amanecer y bueno, otro sentamiento también que está en riesgo. Y definitivamente, ¿qué va a pasar si le seguimos dando largas a este tema? A lo mejor hay pobladores que van a regresar al lugar del peligro. ¿Por qué? Porque no les dan solución, no ven nada claro y al ver esta situación que en el Congreso no se aprueba, al final no tienen claridad de lo que va a pasar con su vida, entonces pueden regresar. Pueden regresar y se puede dar una tragedia real. Y esto, entonces, después que vamos a decir con los señores diputados, ah, miren, es que como no se reunieron en su momento, ¿verdad? Hay cosas que son prioritarias. Y esto es prioritario porque es una situación excepcional, es un estado de calamidad, es una situación que no pasa todo el tiempo y a la cual preventivamente hay que reaccionar como estado. La fórmula era fácil, Sandy Monroy lo acaba de decir, ellos podrían enmendar esta redacción y decir, y vamos a poner estos candados, y vamos a poner además otros controles, y vamos nosotros a fiscalizar esta situación, pero no, sencillamente hoy decidieron no hacer nada. Bueno, recordemos que en el registro de asistencias queda quienes sí llegaron y quienes faltaron. Así es. Sería bueno también estar vigilantes a esta situación. Vamos a una pausa, regresamos enseguida con nuestro segundo análisis, le damos un adelanto, ¿te parece? Ah, sí, claro, mira, hemos hablado de las prórrogas, ¿no? Bueno, pues una prórroga más, en este caso, para el tema del tratamiento de las aguas residuales. Prórroga, tras prórroga, tras prórroga, aquí hecha la ley, pero la trampa está ahí también. Exactamente, después de la pausa, ya volvemos. No cambien, nosotros somos a la medida. Bueno, continuamos hablando entonces de las prórrogas, esa prórroga que el Ministerio de Ambiente ha otorgado a las municipalidades para el tratamiento y el manejo de las aguas residuales. El acuerdo gubernativo 2.36.2006, Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos, establece que los 340 municipios del país deben tener plantas de tratamiento de aguas residuales. Para dar cumplimiento a esta disposición, los alcaldes del país solicitaron una prórroga al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Hemos trabajado la política de las plantas de tratamiento de aguas residuales en todo el país y pues el día de hoy le vamos a dar un informe a los señores alcaldes sobre lo que se ha hecho en este periodo de gobierno y además de eso se les va a dar una charla sobre el acuerdo gubernativo vigente, ¿verdad? Una charla técnica y los resultados exitosos que hemos tenido porque hay muchos alcaldes nuevos, tienen muchas dudas y pues les vamos a tratar de aclarar estas dudas. Además, empezamos hoy con una gira nacional o por lo menos regional donde vamos a llevar a los técnicos para que acompañen a los alcaldes en esta transición de gobierno para que cuando ellos inicien el próximo periodo continúen con esta planta de, con esta política de las plantas de tratamiento de aguas residuales. La prórroga vencía el 29 de noviembre de este año, sin embargo, la cartera de Ambiente y Recursos Naturales otorgó nuevamente otro periodo de tiempo para continuar con la política de aguas residuales en los municipios del país. Ya se lo decíamos al principio con Sandy, aquí es prórroga tras prórroga. Sabe usted que desde el año 2006 está vigente precisamente el acuerdo para el tratamiento efectivo, eficiente y al menos eficaz debería decirse, denominado reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y disposición de lodos 2006. Se lo repito. De conformidad a él se establece el acuerdo en mención en que en los 340 municipios de Guatemala deben implementarse plantas de tratamiento para las aguas residuales. Ahora, según este reglamento el objeto es proteger los cuerpos receptores del agua de los impactos de la actividad humana, en concreto proteger los ríos, proteger los lagos y nuestros mares. Además, recuperar los cuerpos receptores de agua y promover Sandy, el desarrollo del recurso hídrico con visión de gestión integrada. 2006 a la fecha han pasado 13 años y esto es prórroga tras prórroga tras prórroga y ahora es evidente que las municipalidades no están preparadas y se ha visto la necesidad de que se haga una prórroga más. Imagínate. Yo me pregunto qué tan complicado es poder instalar y poder implementar una planta de tratamiento para las aguas residuales. ¿Qué tanto tiempo se necesita o por qué la tardanza? Bueno, es complicado, sí, definitivamente no es fácil, tienes toda la razón, pero aquí es cuestión, número uno de tiempo tienes tu razón, pero número dos de inversión económica y uno dice, bueno, sí se va a requerir bastante inversión y de hecho se requiere, pero después de 10 y qué, no, ¿cuántos te dije? 13 años. Después de 13 años yo creo que ya pudiste haber empezado con algo, no simple y sencillamente decir, lo van a prorrogar nuevamente y no vamos a hacer absolutamente nada. Número uno, parte irresponsable, pero irresponsable también es por parte de las municipalidades de decirlo, el hecho de no tener cuidado con el medio ambiente, ¿no? Porque imagínate tú. Es que no se dan cuenta al final, cuando le damos largas a un asunto, cuando estamos prorrogando, lo único que estamos haciendo es dejando que el problema se haga más grande. Así es, así es. Y mientras más grande es ese problema, más caro nos va a salir, más graves van a ser las consecuencias, entonces debemos analizar y priorizar también el gasto, probablemente consecuencias hasta de orden irreversible, ¿no? Porque cuando uno mira las cuencas de los ríos, las cuencas de los lagos, no hablemos ya del lago de Amatitlán, el mismo lago de Atitlán, que tan lindo es y nos sirve para mostrárselo al mundo como una belleza real que tenemos, está recibiendo día con día de todas las poblaciones y de todo lo que hay alrededor de su cuenca, una cantidad de aguas residuales que lo están contaminando a un paso demasiado veloz. Y es que también hay que tomar en cuenta algo, Julio, por ejemplo, ahora el Ministerio de Ambiente ha dado el plazo de estos 18 meses para que ellos lo puedan implementar. Sí, así es. Muy bien, pero el Ministro de Ambiente no estamos seguros que vaya a continuar en la próxima administración. Es correcto. Entonces, esto no nos garantiza que exactamente en los 18 meses ya van a tener implementado o al menos en un alto porcentaje de implementación de estas plantas. Puede ser que las prórrogas continúen porque estarían entonces negociando con otros funcionarios, sería otro gobierno. No nos da esperanza, la verdad. Ninguna. Yo parto de una base que lo hemos dicho aquí varias veces ya, Sandy. Es decir, lo que no hiciste en este caso en 13 años no lo vas a hacer en 18 meses, ¿verdad? Ahí hay una desproporción. Lo que yo veo es una falta de voluntad, una falta de interés, una falta de cultura ambiental, inclusive de parte de muchas comunas. No puedo decir ni siquiera de muchos alcaldes porque cuántos alcaldes han pasado por estas comunas durante estos 13 años. Claro. Pero parece ser un problema nacional. Entonces, esto nos debe de indicar otra cuestión. Sabes que falta también cultura y educación ambiental, lo cual solo lo podemos forjar desde los niños más pequeñitos. Por supuesto. Pero vamos a mostrar otros datos, Julio, porque hay que tomar en cuenta que esto de las prórrogas en nuestro país es la constante, sin duda. Y, por ejemplo, aquí se ha dado entonces esta prórroga para, por parte de ANAM, sea autorizado. La última de las prórrogas tiene fecha de vencimiento el 29 de noviembre. Sin embargo, como explicó el presidente de ANAM, las comunas no están listas para su total cumplimiento e implementación. Si bien es cierto, el tema presupuestario siempre es escaso para cualquier municipalidad. En temas de inversión, especialmente, no debe representar una excusa para no cumplir con lo que dice la ley. Deben buscar las municipalidades soluciones alternas a través de subvenciones, donaciones o cualquier otro tipo de ayuda para lograr cumplir la ley. Formas de hacerlo hay. Lo único que también hay que analizarla, hay que planear toda situación. Pero aparte de ello, cuando son obras como estas, en ocasiones se piensa, bueno, ¿cuánto es lo que se tiene que invertir? ¿Qué tan visible puede ser la obra? ¿Y qué tanto puede ayudar a decir, bueno, hizo algo el alcalde en mención? ¿Tendría que reconocerse por parte de las comunidades, de los vecinos en este caso? Porque es un tema medioambiental, es decir, estamos cuidando nuestros afluentes, estamos entonces haciendo algo, porque hay que tomar en cuenta, si hay responsabilidad también por parte de los vecinos, quienes botan la basura, quienes dejan pues un desorden al final que todo va a parar a estos afluentes, hay que hacer algo y las autoridades tienen una gran responsabilidad. Definitivamente, Sandy, recordemos una cuestión, a ver, las municipalidades reciben el 8% del presupuesto anual de ingresos y de egresos del Estado, obviamente se divide, son 340, pero es que también las municipalidades gozan de fondos privativos, cada vez que tú pagas el UCI, cada vez que tú pagas una licencia de construcción, cada vez que tramitas un boleto de ornato, cada vez que tú haces muchísimos trámites dentro de las municipalidades, entonces, a mí lo que me parece es que tenemos ya en Guatemala que empezar a hacer cumplir la ley, y si la ley nos da un plazo, pues cumplámoslo, quien no lo cumplió, bueno, que se tengan las consecuencias, ¿qué consecuencias podrán ser? Podrán ser seguramente consecuencias de algunas multas, algunas cuestiones, yo no lo sé, inclusive en algunos casos puede llegar las consecuencias hasta ser de orden penal por un incumplimiento de funciones, pero no es sano que estemos dando prórroga en todo, porque creamos una costumbre y la costumbre es, pues no lo cumplamos, porque igual nos van a prorrogar los plazos, ¿verdad? Exactamente, al final no se toma con seriedad algunos temas, porque dice, bueno, nos van a dar el plazo, vamos a negociar, vamos a buscar la manera, y en realidad hay temas que, lo repito, no se pueden prorrogar, el ambiente no se puede prorrogar, claro, cada día es una constante, cada día es un peligro y lastimosamente cada día estamos contaminando más nuestros ríos, todos estos lugares, ¿no? Yo te digo algo, ¿hay avances en Guatemala en este tema? Sí, pero no muchos, es decir, estábamos en tercero o cuarto lugar de los países más susceptibles en el mundo a las afecciones climáticas y medioambientales, ahora estamos en el séptimo lugar, pero es que eso no significa nada, significa que estamos en un altísimo riesgo, por ello tenemos que cobrar todavía mayor conciencia, darle mayor celeridad y volver el tema medioambiental también una prioridad, en el orden de prioridades Guatemala tiene muchos, sabemos que la seguridad es la prioridad de prioridades, pero no podemos también descuidar nuestro medioambiente, lo que tú decías, si contaminamos todas nuestras aguas, todas nuestras cuentas, ¿qué es lo que vamos después a tener como agua potable, entre comillas, para brindarle a nuestra población, para tomar, para bañarnos, para cocinar, para cualquier cosa? Imagínate. Definitivamente, hay temas que no solamente son opción, sino que son una necesidad, una urgencia y así con esa responsabilidad se debería de tomar, después no nos estemos quejando, cuando lo pudimos hacer. Y como parte de su gira de trabajo, el presidente electo Alejandro Giammattei visitó Chiquimula y Zacapa, aquí tenemos detalles del recorrido. Alcaldes, tienen un presidente a partir del 14 de enero del año entrante, que es de formación municipalista, que conoce las necesidades de la municipalidad y van a tener un presidente que este ejercicio que hoy estamos inaugurando aquí de puertas abiertas, lo van a ver durante cuatro años y anuncio algo que ni mi gabinete sabe. Vamos a iniciar a partir del 14 de enero, 14 no, porque todos les vamos a estar dando toma de posesión, pero a partir del 15 de enero vamos a iniciar la visita sorpresa a todo el país, todos los ministros, el presidente, el vicepresidente, estará cayendo por lo menos dos veces por semana de sorpresa en algún municipio, en alguna institución de gobierno y vamos a ir a velar porque todo el mundo está cumpliendo con su deber. Se acabó la burocracia ineficiente a partir del 14 de enero, vamos a tener un gobierno que va a responder a las necesidades de la ciudad. Mientras tanto, en Zacapa, el presidente electo realizó una dinámica para conocer los problemas que afronta el departamento. Ni siquiera prever qué es lo que vamos a hacer el año entrante y los próximos años, que un gobierno le dé solución. ¿Te digo algo? Sí, a ver, 3 mil empleos se pueden perder en la mina Félix y nos estamos diciendo que hay falta de oportunidad, hay falta de desarrollo, hay falta de empleo. ¿Qué te parece esto? ¿Por qué está pasando esta situación? Después de la pausa le debemos a conocer, por supuesto, todo el contexto y el análisis, así que lo invitamos a continuar con nosotros. No cambie porque nosotros somos a la medida. Más de 3 mil trabajadores de la mina Félix están en riesgo de ser despedidos. Conozca por qué motivos. De esta manera vamos a conocer entonces un poco acerca de distintas resoluciones que se han emitido y especialmente qué ha pasado con este proyecto minero, para que usted sepa respecto a la situación que se están enfrentando estos 3 mil trabajadores. Veamos. Después de más de 90 días de suspensión de las actividades de la mina Félix, por una resolución de la Corte de Constitucionalidad, los empleadores de la mina consideran la posibilidad de despedir. Así es. Y bueno, la resolución de la Corte de Constitucionalidad deja en suspenso el trabajo que se lleve a cabo en esta mina y por lo tanto también los trabajadores están con la incertidumbre de qué va a pasar con ellos. Los directivos incluso, Julio, han estado pensando en realizar despidos porque ya no se puede continuar. Es correcto, Sandy. Voy a hacer el contexto a ver qué es lo que pasa, porque no es la primera mina que tiene estos problemas. Hace tres meses aproximadamente, bueno, un poquito más, en el mes de julio de este 2019, una resolución de la Corte de Constitucionalidad dijo, ¿saben qué? Vamos a cerrar la mina Félix. ¿Y sabes por qué lo hicieron? Por no haber, en teoría al menos, hecho lo que es la consulta, ¿verdad? Ahora, déjame, por favor, informarte algunas cuestiones más. Esta mina puede cerrar sus operaciones en Guatemala y está ubicada, para quienes no lo sabíamos, concretamente en el municipio de Lestor y Zaval. Como ya dijimos, la mina suspendió labores debido a la supuesta no realización de la consulta a las comunidades vecinas, pero yo creo que eso es algo que se puede subsanar sin necesidad de cerrar la misma. La mina Félix, escuche usted, tiene una licencia vigente para operar en esta área del país desde el año 2016. Y lo más dramático, San, brinda empleo a personas en su área de influencia y está evaluando despidos. ¿A cuántas personas? Más de 3 mil personas. Increíble, increíble, la verdad. Porque, mira, si lo medimos así, estamos hablando de 3 mil trabajadores, pero eso se traduce en 3 mil familias, porque muchos de ellos tienen que mantener precisamente a los hijos, no sabemos si a los padres, alguien depende de estas personas. Y ahora, ¿qué pasa? Se van a quedar sin ese ingreso. Y esto es algo serio. Esto es algo dramático, Sandy, cuando hemos dicho una y mil veces que dentro de todas esas prioridades necesitamos que vengan empresas extranjeras, primero a confiar en Guatemala, a invertir en este país. Pero mientras no haya una certeza jurídica, esto no va a pasar. ¿Por qué hablo de certeza jurídica? Se te extiende la licencia para que puedas operar y después viene, este es como el segundo o tercer caso que la Corte de Constitucionalidad frena estas situaciones, pero las frena completamente. No te dice, mira, vamos a frenar temporalmente o parcialmente mientras realizas la consulta a las comunidades. Sencillamente frena y lo peor es que después la CC se encapricha en eso y ya no hace absolutamente nada. Entonces, perdemos ese desarrollo. Países, China, Bolivia, un caso espectacular en cuanto a lo que hizo desarrollo. Y Chile, por ejemplo, son tres grandes ejemplos de cómo la minería a cielo abierto puede causar riqueza en esos países. Es impresionante, la verdad, y sobre todo ver determinadas historias, determinadas situaciones por parte de las personas afectadas quienes han solicitado que por favor se les garantice ese derecho al trabajo. Pero vamos a mostrar otros datos precisamente apuntando otros puntos de vista que tenemos respecto a esta situación que ocurre con la mina Fénix, para que ustedes también en casa o desde donde nos esté sintonizando puedan analizar esta situación. En el caso debe cumplirse lo que se establece la ley. Si la consulta ya fue realizada, que las labores se reanuden entonces. Exacto. Caso contrario, que se realice de la manera más rápida posible la consulta a las comunidades de efecto de poder cumplir entonces con lo que manda la ley. En general, la minería puede representar trabajo, desarrollo y prosperidad siempre y cuando se cumpla con la ley y con los requisitos ambientales necesarios. Pero sí, ni así se da la oportunidad. Y recordemos que especialmente hay minas que se establecen en algunas comunidades que necesitan entonces también tener ese ingreso, donde en ocasiones no tienen la oportunidad de contar con un trabajo. Y esto se vuelve una esperanza para ellos en el tema económico. Sí, pero en este caso, Sandy, se está volviendo una desesperanza, te diría yo. Tú ves a las personas precisamente ahí con sus pancartas, no es la primera vez que vienen, sino que están diciendo, mire, necesitamos trabajo, ¿verdad? Ahora, tenemos una nota al respecto, Sandy. ¿Te parece si la vemos? Así es. Vamos a conocer entonces un poco más acerca de esta situación y sobre todo las resoluciones de la CESE. Después de más de 90 días de suspensión de las actividades de la mina Fénix por una resolución de la Corte de Constitucionalidad, los empleadores de la mina consideran la posibilidad de despedir al personal que elabora para ellos. El plan está ya estructurado para que si no hay una respuesta positiva en diciembre se puedan empezar ya con los despidos. Recuerden que la inversión de la empresa es fuerte. En la primera etapa se invirtieron más de 650 millones. En la primera etapa, pues hay que recuperar este capital y definitivamente con una planilla tan alta de más de 3 mil trabajadores con 1.5 millones mensual de planilla, pues habría que tomar ya medidas drásticas y los más afectados serían directamente la población y los mismos trabajadores. Según los representantes de la mina, esperan tener una resolución de la Corte de Constitucionalidad antes de tomar estas decisiones. He estado pendiente de llevar a cabo ese plan en virtud de que estamos a la espera de la resolución final y definitiva de parte de los magistrados de la Corte porque sabemos y entendemos que el municipio del Estor es un municipio muy vulnerable, muy efusivo y llevar a cabo un proceso de despido significaría sin duda un tema de conflictividad muy fuerte que se haría en el Estor. Es la única fuente de trabajo que hay ahí. La mina Fénix, ubicada en el municipio del Estor, frente al lago de Izabal es una de las mayores fuentes de empleo de aquella región de la cual su licencia de extracción fue suspendida hasta obtener una resolución definitiva en torno al recurso de amparo. La licencia es del número 1208 y está extendida desde el 17 de abril del 2016. Bueno, están ocurriendo en estas últimas semanas, a veces diría yo, cosas no tan buenas en Izabal y en el Estor específicamente lo que sucedió allá en Semuy 2 y ahora esto del cierre de la mina, Sandy. A ver, escucha lo siguiente, imagínate tú, cada mes que ha pasado cerrada se está perdiendo por parte de la minera 1.5 millones de quetzales, lo cual es dramático, ¿no? Porque no se trata de tener un negocio para que pierdas. No. ¿Por qué se les está pagando a los trabajadores? Pero lo más dramático es eso, que ahorita ya están ellos pensando en el hecho de poder cerrar la mina y que entonces esas 3.000 personas con no sé cuántas familias, como decía Sandy Monroy, pues se quede simple y sencillamente en el aire, sin nada, sin trabajo, sin esperanza. ¿Qué te parece? Es lamentable porque al final entonces esa oportunidad que tenían de crecimiento económico, el desarrollo que podría llegar a este lugar, ahora, ¿qué va a pasar? Yo me pregunto, ¿qué van a hacer para poder generar ingresos estas personas, estos 3.000 trabajadores, cuando en realidad conocemos la situación del interior del país donde las oportunidades son escasas? Muy pocas, son escasas. Conflictividad social, recuerda lo que te estoy diciendo y aquí ellos lo estaban apuntando también, yo estoy de acuerdo, conflictividad social es lo que se puede aquí empezar a venir, olas delincuenciales es lo que puede empezar a venir, olas migratorias es lo que puede empezar a venir, desintegración familiar también, nada bueno, lamentable. Lamentable este escenario porque hemos dicho, bueno, hay que fomentar el empleo, la creación de plazas de trabajo y cuando se hace, no se aprovecha, ¿qué está pasando? ¿Acaso no se piensa en un desarrollo de país, en un desarrollo de comunidades que tienen esa necesidad y que se les está negando un derecho que es fundamental? Sí, porque el derecho al trabajo es un derecho humano, lo has dicho muy bien, entonces preguntémosle, por preguntar, ¿verdad?, si es que nos quieren responder a la Corte de Constitucionalidad, cuál va a ser la resolución final, ¿se va a cerrar? Ya no se va a hacer, entonces, esa consulta, ¿no importa que se queden todas estas familias y estas personas sin trabajo, Guatemala sin desarrollo? No lo sé, en fin. Bueno, de esta manera, por supuesto, evidenciamos también esas resoluciones que en ocasiones se toman, Julio, y cómo también, pues, estas afectan exactamente. Pero aquí yo tengo una pregunta, fíjate, tal vez tú me ayudas a entender esto, o sea, si yo otorgo, tal vez, ¿verdad?, sí, porque ya no entendemos la ley a veces. Ya no, o la interpretación que hacen los magistrados, es que ese es otro asunto, la verdad. Es correcto. A ver, si tú empiezas a operar como Mina, es porque ya llenaste los requisitos de ley. Exacto. Todos, sin excepción. Entonces, vaya, supongamos que de verdad sea cierto que no se hizo la consulta a estas comunidades, entonces, ¿cómo otorgaste la licencia? ¿Dónde está el control? ¿Dónde está la supervisión? Entonces, bueno, supongamos que esto es así. ¿No sería una opción, Sandy, que tú como Corte de Constitucionalidad digas, bueno, les doy un mes, les doy dos meses, les doy tres meses para que realicen esta situación de la consulta? De lo contrario, cerramos temporalmente la mina. ¿No sería eso un paso más lógico? Y para que verifiquen también el proceso por el cual se aprobó el funcionamiento, ¿no? Es que ahí está la base. Pero bueno, no sabemos el criterio que tomaron en cuenta los magistrados para la resolución, simplemente sabemos que más de 3 mil personas se podrían quedar sin trabajo. Ahora conozcamos otras noticias, porque expertos extranjeros, que fueron invitados por asociaciones evangélicas, se reunieron con la clase política del país. Los expertos sostuvieron acercamientos con diputados actuales y electos al Congreso de la República para abordar diferentes temas relacionados a la soberanía del país y la independencia de poderes. Que el presidente Trump empezó una iniciativa en la ONU para la libertad religiosa y declaró que hay que parar el globalismo para la soberanía de cada nación. Para nosotros, como ustedes saben, para nuestro presidente la frontera es importante, para cualquier nación, para mantener la soberanía de cada nación y respetar la soberanía de cada nación es muy importante y eso es uno de los tópicos que nuestro presidente avanzó bien fuerte en la ONU. Estamos viendo esa agenda que es importante poder orar para nuestro gobierno y poder tener una cercanía entre nosotros. También cómo el equipo de pastores de los Estados Unidos pueden apoyar más a Guatemala, orando para Guatemala y ayudando a Guatemala en avanzar lo que empezó por la administración del presidente Morales. Además, se reunirán en los próximos días con representantes del sector empresarial y religioso del país. Creo que mañana nos reunimos con los empresarios. El sábado tenemos una conferencia con creo 70, 80 pastores claves de la nación para poder impartir nuestra experiencia y lo que sentimos que el señor nos está diciendo en este día. La visita se extenderá hasta el próximo sábado cuando cerrarán con una conferencia con los diferentes sectores. Estas son de las noticias positivas. A ver, ¿sabe usted que el Ministerio de Educación realizó hoy la exposición de más de 300 proyectos? Estos son correspondientes precisamente a la denominada Segunda Feria Nacional de Educación. Vea la información. Estudiantes de los niveles de preprimaria, primaria básicos y diversificado, participaron de la clausura de la Feria Nacional de Educación, la cual presentó 330 proyectos realizados por los estudiantes con la finalidad de que estos contribuyan en sus comunidades. Hoy se presentan 300. Luego de un trabajo de revisión, de evaluación y de considerar cuáles podían ser aquellos proyectos que merecían pasar a una fase final en donde un equipo de personas que hoy nos acompañan y que van a ser evaluadores y que van a dar su opinión acerca de la calidad del proyecto, hoy tenemos entonces 300 de esos 180 mil. El año pasado tuvimos 500 mil participantes en todo este proceso. Este año tuvimos 650 mil, es decir, 150 mil personas más que se interesaron en el proyecto. El viceministro técnico de Educación Héctor Alejandro Cantó Mejía comentó que la Segunda Feria Nacional inició en abril pasado con las competencias locales y municipales. Entre los proyectos presentados este día hay propuestas sobre temas de tecnología, electricidad y reciclaje, entre otros. Bueno, tenemos que hacer una pausa en este momento, pero todavía hay algunas noticias que usted no se puede perder. Es correcto, no cambia. El partido político FSN Nación prepara un recurso de apelación ante el proceso de cancelación de este partido. Ante el inicio de cancelación del partido Frente de Convergencia Nacional, el diputado y secretario general de la agrupación política señaló que este viernes a más tardar presentarán un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros fuimos notificados del inicio del proceso de cancelación. En el mismo informe que nos daban decían que esto era apelable. Tenemos hasta el día de mañana para presentar la apelación. Estuvimos trabajando el día de ayer en esta y hoy en la tarde la estaremos terminando para poderla presentar el día de mañana. Vamos a buscar una apelación a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Varias cosas que vamos a plantear en nuestro formato de apelación. No quiero dar ninguna declaración de un proceso que se va a ventilar en cortes que va a ser presentado el día de mañana. Entonces queremos guardarlo y tenerlo en reserva. Cuando nosotros lo presentemos con mucho gusto podemos hacerlo público o lo vamos a tratar de hacer público y así que el pueblo de Guatemala conozca las iligualidades que está haciendo el registrador de ciudadanos. Definitivamente es político. El congresista prefirió no dar detalles sobre los argumentos que presentarán luego que el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral señalara que el proceso de cancelación se da por financiamiento electoral no registrado. También se reservó en contra de quién podrían presentar acciones legales. En otras noticias, ¿sabe usted que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República informó en este día que solicitarán una auditoría general a la Contraloría General de Cuentas sobre el actuar de la Procuraduría de los Derechos Humanos? La solicitud de una auditoría a lo interno de la Procuraduría de los Derechos Humanos fue hecha por integrantes del Sindicato de Trabajadores de la institución. Esto por supuestas anomalías en gastos y ante la negativa de un aumento al pago de bonos de los trabajadores. Aníbal Rojas, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, informó que la auditoría ya fue solicitada a la Contraloría General de Cuentas. Si solicitamos a la Contraloría General de Cuentas una auditoría general a la Procuraduría de los Derechos Humanos esto se solicitó desde la semana pasada. Me imagino que la Contraloría ya está accionando al respecto y esto en base a lo que el mismo sindicato vino acá, llamemos a denunciar, de que habían algunas irregularidades. Yo creo que por sanidad de la misma institución nadie se opondría a que hagan una auditoría. Eso le beneficia incluso al mismo procurador porque se determinará si son solo especulaciones o hay algo de verdadero de lo que se denunció en ese momento acá. Aníbal Rojas también indicó que el próximo martes la Comisión podría conocer la solicitud de destitución del Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas. Y por supuesto yo creo que se va a tocar también el tema del procurador, creo que es el que ustedes están preguntando. Sí se tocará, se entrará a conocer nuevamente y lo que procede identificar que los diputados miembros de la Comisión piensan de ese tema y como lo dicta la ley al respecto en algún momento se entraría a votar y si se tienen los votos suficientes se pasaría al Pleno para su conocimiento. Hoy se capturaron a exfuncionarios de la portuaria Santo Tomás de Castilla donde se les señala precisamente de peculado. Aquí tenemos información también acerca de este operativo. Según la investigación de la Fiscalía contra la corrupción los funcionarios pudieron haber desviado 21 millones de quetzales de la portuaria para invertirlos en el desaparecido Banco Promotor. Los detenidos son Romualdo Augusto Mejía López y Hugo René Vázquez Gómez. Estas diligencias tenían por objeto ejecutar dos órdenes de aprehensión. Las dos fueron ejecutadas y corresponden a los señores Romualdo Augusto Mejía López. Él es exinterventor de la empresa portuaria nacional Santo Tomás de Castilla en Pornac y en el mismo sentido se logró hacer efectiva la aprehensión del señor Hugo René Vázquez Gómez quien en su momento fungió como director financiero de la referida entidad. Esto como consecuencia de una investigación realizada por la Fiscalía contra la corrupción en donde se logró determinar que en el año 2003 se realizaron dos inversiones en el desaparecido banco promotor por 21 millones de quetzales sin embargo ante la crisis financiera que atravesó este banco prácticamente este dinero se perdió ocasionándose con ello un perjuicio para el patrimonio público por la cantidad de dinero de 21 millones de quetzales. El delito de peculado es el delito que se le atribuye preliminarmente a las personas que fueron capturadas. Dentro de los medios de investigación de la Fiscalía se encuentran informes de Contraloría General de Cuentas fotocopias certificadas de expedientes administrativos y certificados de inversión además de esto declaraciones testimoniales e informes de entidades públicas y privadas. Gracias por su sintonía mañana aquí a las 21 horas lo esperamos. Por supuesto que descanse hasta mañana. Chao. Chao.